Según denuncias en redes sociales de algunos motociclistas, Manos Criminales estaría esparciendo aceite en varios sectores de las vías del eje cafetero. En este caso, la denuncia se hace en la vía que comunica Boquerón con la Romelia en dos quebradas. Trabajando de Boquerón en la última curva, todas las curvas están llenas de este aceite. Hay muchos regueros pequeños de este aceite. Y acá al final me encuentro con esta botella vacía en la mitad de la carretera, para que tengan cuidado y para que den por entendido que si hay personas que están regando aceite a propósito en estos lados. Boquerón al final.